Las actividades comenzarán el miércoles y se desarrollarán hasta el domingo de la semana de turismo. La propuesta es bien variada, comenzamos con actividades de rienda el miércoles y después comienza a partir del jueves la competencia de jineteadas. Tenemos un escenario folclórico con artistas de primer nivel, Lucas Hugo, Larbono Carrero, Pepe Guerra, Chacho Ramos, Matías Valdés y tenemos una oferta a nivel del parque muy atractiva con juegos para niños, espacios para la familia, tenemos una feria grande con una oferta gastronómica muy interesante. Lo recaudado será para una escuela de la zona. Es una actividad que organiza el Club de Leones de Shangri-La desde hace más de 40 años, vamos por la 42ª edición, el destino de las obras siempre son, el destino de lo recaudado son a obras, este año vamos a estar colaborando con la Escuela 303 de Paso Carrasco.